Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Recientemente, los famosos actores turcos Demetozdemir y Ouzhan Kok y sus cónduges Demetozdemir y Ouzhan Kok llegaron a la agenda con la noticia del divorcio. Esta noticia trajo a colación las preocupaciones y problemas de comunicación de la pareja. Especialmente recientemente, se entendió que sus relaciones con el público se deterioraron. La noticia del divorcio de Demetozdemir y Ouzhan Kok sorprendió a los fans de la pareja. Sin embargo, es poco probable que esta noticia sobre la pareja se olvide pronto. Porque la pareja es apoyada y seguida por mucha gente. Demetozdemir y Ouzhan Kok pospusieron el divorcio. La razón principal por la que la pareja tomó esta decisión fue que querían revivir su relación. Además, Demetozdemir y Ouzhan Kok actualmente están haciendo esfuerzos para revivir su relación. El divorcio de Demetozdemir y Ouzhan Kok fue bien recibido por los fans de la pareja. Para apoyar la relación de Demet y Ouzhan, los fanáticos hacen varios esfuerzos para apoyar su relación. Además, Ouzhan continúa siguiendo a Demet en las redes sociales. Esto demuestra que el amor y la devoción entre ellos continúa. El divorcio de Demetozdemir y Ouzhan Kok se convirtió en un ejemplo importante para las parejas en Turquía. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Adiós.